Música Hola amigos de Ceros 3, hoy vengo a contarles acerca de un deporte nuevo acá en el Tolima, es el Downhill A continuación acabamos a los muchachos del Tolima, los representantes, el equipo se llama DH9 El Downhill, un deporte nuevo acá en Ibagué, vamos a ver como se practica este deporte Música Bueno amigos como pueden ver estamos subiendo para poder después descender y bajar todos los obstáculos que se encuentran en esta pista de Cañaveral Música Precisamente me encuentro acá con César, quien fue el que quedó en tercer puesto a nivel nacional, hola César como estás? Muy bien, gracias Quiero que nos cuentes un poquito sobre el Downhill para los que no conocen este deporte Bueno pues el Downhill es una categoría del ciclo montañismo en el cual cada corredor baja una montaña pues al tiempo El mejor tiempo, se hacen dos bajadas por competencia al mejor tiempo, es el que se puntea pues y ese da la ganada Quiero que nos cuentes un poquito acerca de tu experiencia en este campeonato Pues muy satisfactoria, nunca había corrido un campeonato nacional, me pareció excelente Ojalá se pueda repetir la experiencia y pues esperamos estar en el otro Que se va a organizar en Chía, el 19 creo, el 19 del mes entrante Entonces pues entrenando muy duro y con toda para Chía Música Porque escogiste este deporte y no otro Pues el Downhill la verdad fue como un proyecto pues algo que nació hace mucho tiempo atrás Acá en Ibagué pues no tiene mucho auge pero pues estamos incursionando y nos ha ido muy bien Lo escogí porque me llena mucho, es muy satisfactorio y pues suple las necesidades que necesita un joven con tal del deporte Música Pues un saludo muy especial a mis padres que son los patrocinadores oficiales pues míos Al señor Alexander Garrido Abogado que nos presta toda la colaboración pues del caso Para poder representar al Tolima y pues invitar a la gente que no, que practique el Downhill Que es muy llenador, da mucho y muy buen físico y pues nada, que lo hagan Música 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 Música